...desde Villa Libertador San Martín, en el departamento Diamante. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Hola, Evangelina. ¿Cómo te va? Buenas noches. Un saludo para todos. Estamos cómodamente sentados y acá con dos amigos que acabo de conocer, de la provincia de Misiones y el amigo de Brasil, puntualmente de Río de Janeiro. Estamos en Libertador San Martín. Como vos decías, ellos son parte, obviamente, de la gran cantidad del alumnado que concurre habitualmente a la universidad, que es tan conocida aquí en este lugar. Y bueno, hemos decidido conocer un poco qué es lo que sucede, cómo es la vida diaria, por qué la gente elige este lugar, sobre todo el tema de los estudiantes, llegar hasta aquí, hasta Libertador San Martín, como vos decías, en el departamento Diamante, a recorrer tantos miles de kilómetros, como el amigo de Río de Janeiro, como Cintia también, que es de la localidad de Alem, de la provincia de Misiones. Ellos son, un poco, representan lo que sucede acá, en este lugar, Evangelina, donde en esta universidad son cerca de 3.000 alumnos, tienen cerca de 900 internados. Y claro, acá, cuando caminas, te cruzas con la gran mayoría de estudiantes, como el caso de Cintia, que tiene 20 años, Evangelina, tiene 20 años y ya está en el cuarto año de medicina. Así que, felicitaciones. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias. ¿Sí? Sí. Salían a tomar un helado los chicos y justo, bueno, se cruzaron acá. Mediadito. Bueno, justo, estaban haciendo como un parate ya de tanto estudio, la jornada de tanto estudio, y decidieron salir a tomar un helado y a charlar un poco. Es impresionante la cantidad de estudiantes que andan dando vuelta por acá. Es otra forma de vivir la universidad acá, ¿no? Sí. Hay tipo, lo bueno es que hay muchos chicos que son de varias partes, entonces no es como que hay gente solo de acá y te puedes cruzar con varias culturas, entonces también está bueno. Eso es fantástico, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿por qué decidiste venir acá? Yo siempre quise venir acá, yo ya iba a una secundaria dentista y ya conocí acá y me gusta tipo el ambiente y mis papás me recomendaron también venir acá. No, vino obligada, pero sí era muy lindo el lugar, entonces por eso, tipo el ambiente más que nada. Bueno, ustedes se preguntarán por qué de Río de Janeiro. ¿Cómo te llaman? Josías, con la J. Ahí está. Bueno. Y de Río de Janeiro acá a Libertador, San Martín. ¿Tenemos cuántos miles de kilómetros? ¡Wow! ¿No lo sacaste? No sé, dos mil y pico, algo así, un montón. Un montón. Sí. Bueno, ¿y por qué decidiste venir acá? ¿Sos adventista también? Sí, soy adventista. Mi papá también me recomendó ese lugar, ese sitio. Él dice que como para mi cine es muy bueno y hasta ahora me gusta como el ambiente muy bueno, la faculdade por decir. Bueno, ustedes lo están viendo en vivo acá en Libertador San Martín, Eva, pero seguramente algunos y en el Hospital San Martín de Paraná también, ¿eh? ¿Así? Le mandamos saludos. ¿Qué está haciendo residentes? ¿A quién le tienes que mandar saludos? Porque hace las prácticas en el hospital. Las prácticas. Hace las prácticas exactamente en el Hospital San Martín. A ver qué profesor, a qué doctor le tenemos que mandar saludos. Doctor Joaquín Meresman. Ah, muy bien. Dale, profesor, estoy acá en la tele. Acá está el alumno. Saludo al profe. O a selfie también. Claro. Acá está el alumno. Josías. Estoy acá con... Martín. Martín. ¿Vinso Martín, Martín? Tienes una mano, ¿no? De Flamengo, de Fluminense. Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo... De acá me pregunta Evangelina. Hace poquito estuvo ahí en Río de Janeiro. Estaba hinchando por Flamengo. Ella es hincha del Gabigol. Porque ella es de Boca. Ella es de Boca y grita los goles del Gabigol. Del Flu. No, soy de Fluminense. Del Flu. Vengo, por Dios. Del Flu. Claro. Del Flu. No, Gabigol, no, no. Ese tipo, ni malo. No coincidimos. Bueno. Bueno, ¿cómo se vive la vida universitaria acá, con la juventud? ¿Cómo es la vida tuya? Mi vida. De lunes a viernes, solo estudiando el día entero. A veces así, por la noche, salimos y hago, tomamos algo, como un heladito. Y fin de semana, yo hago práctica el domingo, sábado. ¿Las prácticas son el domingo, las prácticas en el hospital? Sí, como son horas extras. Hacemos prácticas durante la semana. Ahí, sí, como elegimos hacer horas extras, no fines. Ahí, como en San Martín, en Paraná, en Santa Fe, en Ocuchen, no se conoce. Ah, también en Ocuchen, en Santa Fe. Muy bien. Acá en el sanatorio. Mi profesor es de Paraná, por eso voy a Paraná. Ahí. Muy bien. Bueno, chicos, ha sido un placer conocerlos. Si te recibís, ¿qué haces? Yo voy a quedar por acá, voy al sur de Argentina. No sé. Ser médico. No sé, ser médico. Ser médico, no se sabe dónde. Sí, en el sur de Argentina, ahí, en algún sitio, no sé. Bueno, ¿y en tu caso, Cintia? Primero, Buenos Aires, y después me gustaría ir menos a Brasil, España. ¿Hay algo por Brasil o no? No sé. ¿Hay algo o no? No lo pongas en eso. Bueno, muy bien. Por lo pronto me dicen, se van a tomar un helado y lo paga acá el amigo Brasil. ¿No? Sí, caballero, obvio. Un caballero, muy bien. Aparte, con el cambio va bien, ¿no? Por en cuanto, sí. Por el momento con el cambio. Bueno, gracias, chicos. Bueno, esto es básicamente lo que se vive acá. La verdad que, bueno, con muchísima tranquilidad. Ahí se van los chicos, mirá. Ahí se van a tomar un helado que está acá, hasta media cuadra. Bueno, es impresionante la cantidad de juventud, de estudiantes, que llegan, bueno, todos los años. Te puedo ir adelantando, Eva, algunos datos, algunas cuestiones que seguramente ya mañana en un informe vamos a estar ampliando. Acá en Libertador San Martín no hay departamento, casa, albergue, para alquilar. No hay, está absolutamente todo, todo completo. Es más, y mañana en el informe van a ver estas tres chicas. Ah, ya hablaron en el informe. Se usa papelito. Ella canta, ella canta, ella canta muy bien. Reviales, se usa papelito. Para contrataciones, castamiento. Papelito. Ah, permiso. Bueno, mañana en el informe la van a ver. Ya estás de amigo de todos en Villa Libertador, es impresionante. Muy bien. Sí, no, no, es impresionante. Sí, sí, con muy buena onda. Acá la gente que disfruta también de un buen café. Hay chicos estudiantes, incluso de comunicación social, que estudian aquí en la universidad. La gente que llega, mira, Eva, la gente que llega acá en bicicleta, dejan la bicicleta acá. Hay cerca de 50 cámaras de seguridad, bueno, con muchas ciudades, obviamente, de la provincia de Entre Ríos. Pero es un dato importante y que valora mucho la gente que viene a este lugar. Es el tema puntualmente de la seguridad. Quizás la ciudad más como política que tenemos en la provincia, o por lo menos de acuerdo a la población que tiene, la cantidad de habitantes que son del exterior o de otras provincias, es un dato notable. Sí. Y estás trabajando entonces con este informe que lo vamos a ver en las próximas ediciones. Ahí está, ahí está. A ver, ahí saludan. Sí, lo vamos a ver en las próximas ediciones, pero pará que me estaban saludando. Entonces, cuando me saludan, obviamente vamos a aprovechar. Aprovechas. Un testimonio más. A ver con los chicos que están acá, que están tomando cómodamente. A ver, ¿ya pidieron algo o no? Sí. ¿Qué pidieron? Estados Unidos. No arranqué por la nacionalidad. Pero sos de... Vení, ven, de este lado. Vení, Nico. Ahí te estás. Pasé, Nico. ¿De dónde sos? Estados Unidos. Bueno, ¿hace cuánto que llegaste? ¿Hace cuántos años? Ah, no, solo nueve meses de caminar programa de SIF. Bueno. Muy bien. ¿Cómo vas con el idioma? No sé. ¿Nanguage speak? Sí, sí, obvio es muy malo. No es malo, no es malo, pero vamos. Pero yo, aprender mucho. Falta aprender mucho. Sí, sí. Bueno, muy bien. Pero, bueno, ¿y qué vas a estudiar acá? Soledad Español. Programa ACA. Sí, intercambio. Ah, de intercambio. Sí, intercambio. Para mí, aprender español. Para aprender el idioma. Bueno, muy bien. ¿Y vos de dónde sos? Uruguay. De Uruguay. Mucha gente de la República Oriental de Uruguay. ¿Cuántos uruguayos que hemos cruzado? Sí. Estudio traductorado de inglés. He terminado traductorado de inglés y soy profesora. Me gradué en dos semanas. Muy bien. En graduado en dos semanas. Así que estamos, hay fiesta dentro de dos semanas, ¿no? Porque sea con la graduada. Sí, celebrar. Felicitaciones, ¿eh? Y lo mejor. Sí. ¿Y hincha de Argentina o no? Me gusta. ¿El fútbol te gusta? Me gusta. ¿Messi? Me gusta. Ay, está, me gusta. Una genia. Ella es toda positiva. Muy bien, Martín. Bueno, te dejamos, te liberamos, te agradecemos y vamos a estar atentos entonces al informe que en las próximas ediciones lo vamos a tener al aire sobre la vida en Villa Libertadores San Martín, ¿sí? Muy bien. Bueno, muy bien. Un abrazo y buen regreso. Hasta luego. Muy bien. Ahora nos ocupamos de otro tema y nos vamos a referir a los edulcorantes, al edulcorante, porque lo que se ha conocido en estas últimas horas es un informe, ¿no? Que da cuenta...